Cuando cheque a mi pueblo y tal a que te escute, tocará lo siguré Lentas canciones que me llenó de cariño, pero yo fui a recuerdo Desde entonces hasta un día, no puedo olvidarte No puedo olvidarte porque nena, por ella y tus ojos se ha llenado de amor Y tal a que te amigas, poncho negro así lo llaman, poncho negro así lo llaman Ven amor de ti, no puedo olvidarte porque nena, por ella y tus ojos se ha llenado de amor Y tal a que te amigas Y cuando cheque a este mi pueblo tan querido Recordé momentos maravillosos junto a mi familia Maceta Estudio Para mis amigos de Maceta Estudio Muchas gracias Y para sonido y luces ¡Pacho! Cuando cheque a mi pueblo y tal a que escucha, tocará lo siguré en las canciones Que me llenó de cariño, pero yo fui a recuerdo Desde entonces hasta un día, no puedo olvidarte No puedo olvidarte porque nena, por ella y tus ojos se ha llenado de amor Y tal a que te amigas Concho negro así lo llaman, concho negro así lo llaman Me enamoré de ti No puedo olvidarte porque nena, por ella y tus ojos se ha llenado de amor Y tal a que te amigas Y donde está la familia con Dori Para Olguita Para todas sus hermanas Con todo mi amor y cariño Olguita, un abrazo Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos ahí Y las mujeres, los varones, las mujeres, los varones ¡Salud, salud! ¡Buenita, buenita! ¡Laira, laira, 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 laira ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Aplauso para todos ustedes! ¡Juba! ¡Qué bonito!